Como dice la alabanza esa, los cielos se van a vivir, los ángeles vamos a descender. Así que estén hablando entonces por este viaje a Paraguay. En esa intercesión de la madrugada también oren por Paraguay. También para que las vidas sean transformadas, para que hombres y mujeres se levanten con fuego, a predicar la verdad del Evangelio. Los amo, que Dios te diga bendiciones para todos. ¡Ah! Antes, antes me ha venido mucho a ver. Cuando volvemos de Paraguay, ¿cuántas de veras de Cristo de aquí? ¿Y cuándo venimos de Cristo de aquí? ¡Gloria a Dios! Cuando volvemos de Paraguay y nos estén anunciando, un lunes así, y por el Evangelio, en el 2100, vamos a estar haciendo una fraternidad en el Evangelio de Cristo. También es caro de relación. Los amo, bendiciones para todos. ¡Vamos la patrona! ¡Vamos todos! ¡Para el Paraguay! Así que, para tomar, preparar, decir que la patrona se la mando para allá, con toda la bendición. Del lunes 17, la primera semana de vacaciones de invierno, al domingo 23, lo espero para las siete noches de campana. Lunes, martes, miércoles, aquí, viernes, sábado y fós, y el domingo aquí. Los que se anotaron para el ladrillo, aquí está Juan, el encargado de la iglesia. ¡Vamos! ¡Déjame un ladrillo! ¡Déjame un ladrillo para el oficial! ¡Oficial, subo! ¡Déjame un fuerte aplauso al oficial! ¡Vamos! ¡Bienvenido, oficial! Usted es una autoridad. La Biblia dice que las autoridades hay que respetarlas. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! El oficial es una autoridad en la tierra policial. Su pastor es una autoridad en la tierra del reino de los cielos. Siempre respete la autoridad. El otro hermano siempre respeta cualquier autoridad. ¡Amén! Porque no hay autoridad en la tierra si no fue expuesta por Dios. Y él está aquí. Cuida a Dios y nos cuida también. ¿Van a decir amén? ¡Eh! ¡Claro! Él les congrega y quiere venir aquí a cuidar a los hermanos. Y quiere orar por él. Se llevó un ladrillo también. Quiere orar. Levanta su mano. Vamos a orar por él. Padre, le damos gracias por la vida de su siervo, su hijo. Padre, protézcanos en las calles. Protézcanos, bebidas, de noche, su hogar. Él es una autoridad, Padre, en la tierra. Y bendecimos su vida, a su familia. Que Dios te proteja, hijo, en todo momento, en todo lugar. Que él es larga vida. Por todo lo que hace por Dios, por nosotros. Y que la presencia de Dios te acompañe en todo lugar. Donde quiera que tú vayas. A la gloria y honra de su nombre. Amén, amén. Y amén. Denle un corto aplauso al oficial. Que le bendiga, oficial. Ese es su ladrillo. Amén. Gracias, oficial. Gloria a Dios. ¿Le llevó su ladrillo? ¿Le llevó a la mano de presa? ¿No? ¿Le dices? Ábranse bien, Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Versículo 1. A los que se comprometieron. Cumbra, por favor, ahí. Con Juan. Para que oremos y podamos pagar la iglesia. ¿Sí? Mateo 10. 1. En el control, dice. ¡Ave! ¿Controla? Si no encuentra Mateo, se tiene que repetir. Usted va a decir. ¡Sacaría! Bueno, perdón. Mateo, va a decir. Primero libro del nuevo testamento. Dice la palabra. Debemos ver el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio, Diego el niño, les dio. Autoridad. Sobre el Espíritu Sismón. Para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles. Aprendan eso. Son el primero Sismón. Llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacob, hijo de Cemedero. Juan, su hermano. Feliz. Marco Lomé. Tomás. Mateo, el publicado. Jacob, hijo de Alfeo. Le veo por sobrenombre Tadeo. Y Simón, el canamista. Y Judas, el cariote. Lamentablemente. El que también le entregó. Amén. A estos dos envió Jesús. Y les dio instrucciones de cielo. Porque a mí no me sentí en los mayares. Y el sudán de Samaritano. Lo entré. Sino ir antes. Día conmigo. A las ovejas. Perdida de la casa de Israel. Diciendo. Previdar. Diciendo. El reino de los cielos. Oigan lo que yo ordenó Jesús. A su decir. El reino de los cielos. Se va a acercar. Sanar el fe. Limpiar el neproso. Resucitar. Muero. Echar fuera demonios. De gracia. Residirteis. Y date. De gracia. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado. Dios de gloria. Dios de Dios. Dios de Dios. Dios de Dios. Señor Jesús. Revene su palabra en esta noche. A todos sus hijos. Falten el discernimiento a cada uno de ellos. Para que pongan por obra en 30, en 60. Al cierto con uno. Lo que ustedes quieren previdar. Padre previdar usted. Sabe que si usted no previdas. Yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en su mar. Para que la unción. Para que la bendición. Para que los promiscos milagros. Para villas y primeras. Señor. Desciéndanme al alto cielo. Preparo para esta campaña de poder. Padre amado. Para que todo aquel que se acerque a ti. Reciba bendición. Sea liberado. Y el día que consigue la muerte. Al abrir vuestros ojos. Todos podamos haber ganado. Un lugar. En el reino celestial. Para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Que el pueblo vise. 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 No va a pagar. ¿Cuánto van a ser las siete noches? Levántela más. Y la otra van a darle siete noches. A Dios. Con tres oídas. Amén. Con todo lo que Dios hizo por usted. Por mí. ¿Verdad o no? Encima. El que más busca. Va a recibir. ¿Eh? Si querés. Esa siete noches. Que vaya a vacaciones. La segunda. La primera es para Dios. A ver. Y sigue en el capítulo 10. Versículo 1 de Mateo. Entonces. Llamando a sus doce discípulos. Lesbios. Diego amigo. Lesbios. Autoridad. Hermanos. ¿Cuántos creen en la impartición de autoridad y de bendición? Levante la mano. ¿Qué es la impartición? ¿Qué significa la palabra impartir? Dar. Diego amigo. Dar. Así como el mundo natural. Yo me puedo dar a usted. Algo que se ve. Dinero. Lo que sea. Algo sólido. Así. Venga Walter. Venga. Así Walter. Vamos a ir a un circo. Le digo Walter. ¿Eh? Venga Walter. ¿Eh? Si le digo esto para usted. Mi primo. Walter. Venga eso. Venga. Así como el mundo natural se dice. Walter. Esto es para usted. ¿A ver? Y los lleva. Él los lleva. ¿Eh? Y se los lleva. ¿Por qué? Porque se ve. ¿Sabes lo que yo les puedo dar? Voy a enseñar a ganar. Venga Walter. ¿Eh? Nada más. Técalo. Técalo. ¿Se le da nada? ¿Para qué sí? Venga. ¿Cuál es el bolsillo? Hay 10 mil dólares. ¿Cuál es el premio de muerte? La misma manera que lo recibió. También puede decirle a Walter. Recibe la unción. Recibe la liberación. La sanidad. Milagro. En el nombre de Jesús. Para impartir a todo el pueblo. Porque de lo que tengo te doy. Por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Hace un aplauso. A la sangre de Cristo. La unción. Hace un aplauso. Hace un aplauso. Hace un aplauso. La unción. Hace un aplauso. Que vive. Que vive. Hace un aplauso. Hace un aplauso. Entonces. Venga. De lo que tengo. De lo que tengo. Usted tiene que entender. Hermano. Que usted puede dar. En el mundo natural. Y en el mundo sobrenatural. No hace falta. Pero para dar. Se puede dar. Con tu fe. Lo que Dios te hará. Cuando dicen. Amén. Por eso Jesús. Les dio la autoridad. A los doce discípulos. ¿Para qué? Miren. ¿Para qué les dio la autoridad? Para pelearse entre ellos. A ver. ¿Quién era el más grande? ¿Así dice? Para sacarle el pueblo al maestro. Cuando él no estaba. ¿Así dice? O les dio autoridad. Sobre los espíritus. Inmundo. Para que le hagan un barajero. Un cortecito de peda. ¿Así dice? O dice. Para que los echasen. Para que los echasen. ¡Fuera, hermano! ¡Fuera, hermano! ¡Fuera, hermano! ¡Fuera, hermano! ¡Fuera, hermano! Y van a sanar toda enfermedad y toda dolería. ¿Cuántos hijos son hijos espirituales de esta casa? ¿Van a la mano? Todos levanten la mano. Son todos hijos espirituales. Todos. Usted es un hijo. Como usted tiene. O el padre o los padres es Dios. Pero Dios le dio un padre, un pastor, una pastora para que le enseñen y lo mentoreen, lo disipulen como yo le digo el mismo. Entonces, todos tenemos esa autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, que Jesús nos dio a nosotros y nosotros también le han impartido. Ahora hay algo que he aprendido, hermano. Lo que no se honra, se pierde. ¿Me escucháis a mí? La unción que no se respeta, se pierde. Es lo mismo que yo lo vea en una campaña y el apóstol diga, necesitamos trabajar, vamos a emitirle de armas y vamos a ir cambiando, Pancho. Estoy despreciando la unción, pero cuando mi apóstol está con desea, yo estoy firme al lado de él para lo que necesite. ¿Cuánto me dicen? ¿Sabes? Esto no es el pastor, pero tenemos esa gran vida en vida de personas, hermano, pero siempre habrá una autoridad sobre usted y sobre mí. Nunca te creas el más grande, siempre hay el más grande sobre ti y sobre todo lo que se llama Jesucristo, el pecantado de los que ama al más grande de todos, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¡Sí! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡No! ¡No respeto lo bendito! Porque respeto el mando que está sobre él y al respetar el mando que está sobre él, esa bendición también viene a ser bendita. ¿Cuánto quieren echar fuera demonios como su pastor aquí? ¿Quieren? ¡Respeten ese mando! Si usted no lo respeta, nunca lo va a recibir. Si usted, al ver echar fuera los demonios o miles de personas que apartan, no lo respeta, nunca lo va a poder vivir porque lo que no se ama no se recibe. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Y es conmigo, lo que no amo no voy a poder recibir. Usted tiene que amar la unción. ¿Cuántos están enamorados de la unción? ¿Qué es la unción? Se lo enseñé miles de veces. ¿Qué es la unción? Diablo el mío es el poder de Dios descendiendo a la tierra a través de un hombro o de una mujer. Hay diferentes niveles de unción y no todos los pernicadores portan la misma unción. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que usted escucha la radio. ¿Cuántos escuchan nuestros programas radio oción? Levanten la mano. Bien. Hay veces que usted escucha una voz determinada y sigue siendo. Está masturriando, está trabajando. Y está escuchando. Escucha otra voz y sigue grabando. Pero a ver si sale una voz de la rabia o qué. Escucha otra voz. Se sube el boludo. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! Y el suelo, suelo, suelo. ¡Sué y suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 es el favor de Dios Dios le ha dado a esta casa el favor que vienen de todas las vienen el ritmo, vienen el montacrilico vienen gente de todas las a esta casa también viene mucha gente famosa en el mundo ¿por qué? porque tenemos el favor de Dios ¿cuántos dicen a mí? porque ellos entienden que hay algo todo y verdadero ustedes ven que los famosos siempre son medio este se acerca por algún interés te viene por algo porque ya están acostumbrados que se le acerque por el money, por el dinero, por la fama pero cuando ellos sienten a alguien que le hable y toca el corazón y le dicen no importa quién eres o quién pueda ser a mí no me importa que entregues tu vida al Señor para que el día que voy a tener que a mí la perda pude tu casa eso es quien me va a dar al rey que respondan el amor que no por la de los diarios que respondan el amor que solo Cristo sabe la verdad que vive que vive que vive que Dios tiene amor ya conmigo pero todo lo tengo que hacer con amor ¿no es que lo dicen a mí? el amor ¿usted tiene amor? la van a escuchar ¿usted tiene amor? el amor sabe perdonar ¿qué pasó? ¿lo de los diarios? ¿saben? ¿saben? ¿usted tiene amor? ¿saben a perdonar? ¿quién tenía amigo de iglesia? Dios los restauró los sanó a los bendigos le dio matrimonio a dos casas un día se cicló los gardeniados le agarraron a la puerta le dijo se fue maldiciendo a toda la iglesia el pastor es siempre lo otro en las redes sociales el pastor ¿qué hizo el pastor? ¿lo mandó? ¿cuándo vi? ¿cuándo saben que los que se van vuelven porque no hay lo que hay en esta casa escudo de él no es mi porque estoy yo ni en cada pastor ni en él está hoy donde él está en la presencia de Dios aplauden a la presencia de Dios en esta casa se va se va y cuando vuelven vienen a pedir perdón ¿qué hago? ¡ah! ¡oh fui! ya lo que dijo es la tu casa perdón de menos por lo que me acordé de la su familia dijo es la tu casa tranquila es es la tu casa pasando un desierto un problema Jesucristo te habla y nosotros también ven siéntate y recibe la bendición de tu casa porque nunca tendrías que haberte ido este es tu lugar este es tu lugar ya conmigo Jesús 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 ¿qué nombre ese nombre del infierno tiene? ¿cuándo dice el nombre? Jesús fue mutilado escupido maltratado se le mataron de risa los fariseos y escribas le hicieron de todo los romanos los castigaron tanto le pegaron dice la palabra que su corazón casi estalla del color le enseñaron cuando él estaba allí arriba él estaba allí arriba después de que le pusieron una corona de espina al hijo de Dios perdón 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 por los seres humanos que somos nosotros cuando él estuvo allí arriba ¿qué hizo? dijo ya vas a ver así ya me voy a acordar de vos a vos también vos fuiste él allí arriba ¿sabes qué dijo? y a conmigo Padre a fuerte Padre perdónanos porque no saben lo que hacen cuando él ha estado en el amor más maravilloso de todo al amor de Jesucristo al amor del Estado del Hijo de Martín de Santo al perdón de Dios que ama en la muerte de Dios y a él se hará un día que cuando siempre a ti a ti a ti y a él y a él se hará Y por siempre Padre Y el amor que tenía Dios A los que lo maltrataron Dijo perdón a los padres No saben lo que hacen Ni quien soy Y a los dos ladrones El que no basurillaba No le dijo nada Ni le respondió a la fe Ni se puso a pelear ¿Quién vino? Al ladrón que no basurillaba Decía si eres mío Básame a los tres Y acababa con el canto Dijo ¿Quién vino a visitar? El cuervo ¿Quién es el cuervo? El diablo ¿Qué le hizo el diablo? El pincón los ojos Jesús no habló Él llamó a las tinieblas Y las tinieblas vinieron Jesús no le dijo Agárralo diablo Él cosechó Diego le dijo Cosechó Lo que se promesó Y al otro Estaba llorando Estaba arrepentido Y le decía Calla No hay que estar aquí Vos sos un ladrón como yo Eres el hijo de Dios Manajustado Le dijo Señor Yo sí creo en usted Perdóneme La mala vida que estoy Perdóneme Dice las cosas malas Y yo ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Ah No pinto un ladrón No hay perdón Jesús le dijo Jesús le dijo De cierto te digo Que en unos momentos Estaremos juntos En el reino de los cielos ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a recibir más de Dios? ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a recibir más de Dios? Porque no saben perdonar Porque todavía sigue revolviendo el pasado Sigue revolviendo su esposo A su madre A su mujer A sus hijos A su padre No lo perdona No lo perdona Hoy en la noche Hoy en la noche que con el amor de Dios Seas libre Y verás como la presencia de Dios correrá Si estás dispuesto Ponte de pie y levanta tus manos Viene a lo alto Viene a lo alto Y adora de él Viene conmigo Señor Jesús En esta noche Te pido perdón Por todo mi pecado Por todo mi falta Por todo mi lucha Y de esta noche Que hay un nuevo